Ayer la policía de Tulsa arrestó a uno de los sospechosos de homicidio más buscados en la ciudad, esto mientras revisaba un vehículo relacionado con un robo a mano armada en el centro comercial Promenade Mall del sur de Tulsa. Dominique Jordan fue detenido junto con Raven Moya y Dorian Jordan por un asalto ocurrido en la tienda Hebel Sports alrededor de la 1.40 de la tarde de ayer. Dos mujeres y un hombre entraron a la tienda, tomaron varios artículos y mientras salían, una de las mujeres sacó un cuchillo y amenazó a un empleado de la tienda, quien logró tomarle foto a la placa del auto donde huyeron que fue encontrado en un motel. La policía los revisó y les encontraron 4.500 dólares en ropa robada que fue de vuelta a la tienda deportiva, así también encontraron el cuchillo utilizado durante el robo. En el arresto se descubrió que Dominique Jordan era uno de los tres sospechosos involucrados en el robo, él estaba siendo buscado desde mayo por asesinar a un joven de 17 años en un bar de Juca. Ayer un incendio destruyó una casa cercana al Aeropuerto Internacional de Tulsa. Al principio los bomberos tuvieron problemas para acceder a la vivienda debido a un pequeño camino de entrada que conducía la casa. El techo se había derrumbado cuando los socorristas llegaron. Un automóvil estacionado en el camino también fue destruido por el fuego. Se investiga la causa del incendio. Aumentará el recibo de agua en la ciudad de Tulsa. El gobierno local anuncia incrementos en varios rubros que sumados serán de unos 7 dólares adicionales por mes. El aumento dicen es por la inflación. Se verá reflejado en los miles de octubre que van a llegar a las casas en noviembre. Entre los aumentos es el alcantarillado más de 3 dólares, drenaje pluvial 77 centavos y recolección de basura más de 3 dólares. Un video de un joven siendo arrestado en la feria estatal de Tulsa se ha hecho viral. Ocurrió el fin de semana y agentes del sheriff del condado de Tulsa sometieron a Caleb Johnson de 17 años de edad. El joven y su familia alegan uso excesivo de la fuerza, pero desde el sheriff de Tulsa señalan que estuvo justificado ya que el joven, que es menor de edad, estaba en estado de ebriedad y con una botella de vodka en la mano con la que intentó escapar. Por esa razón fue sometido. Dicen que usaron la fuerza en respuesta a la forma de actuar del menor, quien intentó golpear y agarrar a los agentes de sus partes íntimas. La oficina del sheriff dice que analiza el video para determinar si se usó correctamente la fuerza. El caso se envió al fiscal de distrito que determinará los cargos de los que se acuse al menor. Este martes la patrulla de caminos de Oklahoma seguía en la búsqueda de un hombre en el condado Muscogee por quien se emitió una alerta silver. Se llama Glenn Winnings, de 65 años de edad. Fue visto por última vez en un banco en la localidad de Warner, unas 85 millas al sur sureste de Tulsa, alrededor de las 6.30 de la tarde de ayer. Vestía pantalón jeans azul, una camisa de manga larga azul y gris. El hombre tiene demencia. Y diabetes. Se supone que iba camino a la localidad de Porum, pero nunca llegó a su destino. Por favor, si lo ve, llame directamente al 911. Familiares y amigos recuerdan a Terron Jarbug, de 17 años de edad. Era estudiante de la escuela McLean High School y falleció baleado el viernes allí en la escuela en un incidente aún sin aclarar ocurrido durante un evento deportivo en la escuela al norte de Tulsa. Su familia y amigos lo recuerdan como un joven inteligente y amoroso que amaba el fútbol americano y que era cristiano. Según su madre, el joven no formaba parte de alguna pandilla y solo fue un espectador inocente cuando inició una pelea entre otras personas que derivó en la agresión armada y el posterior balazo. El estado de Oklahoma, mediante la fiscalía estatal, presentó cargos de homicidio en primer grado contra Dylan Richardson, un presunto traficante de drogas quien vendió la droga que causó la muerte por sobredosis de una mujer de 24 años de Oklahoma en el año 2019. Además de homicidio, está acusado de distribución de una substancia peligrosa y controlada, uso de una instalación de comunicación en comisión de un delito grave. El fiscal estatal advirtió que esta acusación enviará un mensaje claro a los traficantes de drogas de que pueden ir a prisión por homicidio por ser el resultado de cada venta de droga ilegal que haga. A poco más de un mes de las elecciones, el personal de la Junta Electoral del Condado de Tulsa no tiene suficientes trabajadores electorales para las casillas el día de las votaciones. Le están pidiendo a líderes municipales ayuda. Y es que el COVID y las faltas noticias de fraude electoral han hecho que los votantes agredan empleados electorales, lo que hace a su vez que la gente pierde el interés de contribuir en la democracia. Hay 251 casillas en el Condado de Tulsa. En septiembre necesitaban 400 empleados electorales. Por ahora los gobiernos locales están ayudando con algunos empleados municipales para cubrir ese déficit. Un hombre en estado de ebriedad que circulaba en una bicicleta se agarró de la parte trasera de un remolque de un camión y logró transportarse así por unas 100 millas desde Kansas a Oklahoma sin importarle el riesgo. Se llama Dustin Slopuk. Comenzó su viaje en Wichita, Kansas el lunes por la mañana y terminó en el Condado de Logan, unas 100 millas al oeste de Tulsa ya en territorio de Oklahoma. El conductor del camión se detuvo cerca del puente del río Cimarrón después de que otros camioneros y automovilistas encendieran constantemente sus luces avisándole del ciclista que venía colgada de su pesado vehículo. El hombre le dijo a los policías que viajaba de esa forma con esperanza de encontrar a su esposa. El conductor quedó atónito al enterarse de lo sucedido. El polizón por su parte se declaró inocente de la acusación que le hicieron las autoridades y fue liberado bajo fianza. Ayer se aperturó oficialmente el Centro Cultural y de Bienvenida Cherokee Nation. Ana Mitchell en la ruta 66 está en el área de Vinita, Oklahoma, unas 65 millas al este de Tulsa. Se llama así en honor a la fallecida tesorera nacional de la tribu Cherokee, Ana Belsky. El centro comparte la historia tanto de la tribu Cherokee como de la comunidad de Vinita, mientras honra los esfuerzos de esta mujer para revitalizar la artesanía cerámica Cherokee. La tribu construyó este centro invirtiendo 5 millones de dólares en un edificio de piedra de dos pisos de 9.400 pies cuadrados. Está ubicado en 8 acres con vista a la histórica ruta 66. La policía de Clermore, Oklahoma advirtió que están tomando medidas enérgicas contra la venta de vapeadores a menores de edad. Han realizado algunos arrestos recientemente luego de denuncias de padres de familia preocupados porque tiendas locales que venden productos de vapeo lo estaban vendiendo a menores de edad. El jueves pasado agentes de la policía encubiertos y un joven de 16 años de edad fue a tres tiendas locales de vapeadores allá en Clermore para realizar una verificación de cumplimiento. El joven intentó cuatro compras en tres lugares diferentes y siempre tuvo éxito, así que cuatro empleados de tiendas fueron arrestados por un delito menor, proporcionando tabaco, nicotina o productos de vapor a menores de edad. Recuerde que la edad legal para comprar productos de tabaco en Oklahoma es de 21 años. En la escuela High School de Norman, Oklahoma, un estudiante ha sido detenido ya que se le encontró un arma en su posesión. Esto fue ayer en horario de clases, el arma de fuego estaba en su mochila, así que la policía de Norman anunció que van a aumentar la seguridad en las escuelas a partir de hoy.